Por hacer una canción en la que conservarlo todo intacto Una especie de fotografía en el tiempo para acordarle siempre Y de esa forma también recordar que se puede volver a sentir de esa forma Es el tiempo de la velocidad Pero hoy en ti me detendré Cada uno tiene su dolor Y antes de que vengan a por mí Alrededor Mira mi foquito mágico, ¿eh? Por si veo una señal Luego le ponemos otra música Este Nicolás aquí Por fin llegó el panculino Él también caerá en tu belleza Maldita como todo Lo que hay entre tus piernas Y hay una canción que por alguna razón Yo la tengo un poco olvidada Y me parecía un buen momento para recordarla He vaciado uno a uno todos Mis rincones de tu agua Ya mordí con locura a todos Los tendones de tu cama Hay quien se lo sabe Que nadie te diga la altura que has de volar Que somos el arte y la rima De lo que será No demos tiempo a la vida para pensar Sí, hay algún menor en la sala Que no se preocupe que luego en el vídeo le pixelamos O alguien le ha dicho a su novio o a su novia Que está al otro lado Dice Era tan bonito Que parecía de verdad ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Era tan poquito ¿Potito no? Que pare... ¿Cómo canta Madrid? Era tan bonito Que parecía de verdad Luego esto lo cortamos Y parece que es que pues aquí... Bueno, se va a... Temblar Me parece la mejor idea siempre Aunque no siempre salga bien Tire los lazos al vuelo Mientras temple la palabra Estamos tocando cielo Ahora a ver quién nos baja No puedo ni...